Bueno, acá lo principal está hecho para aprender. Desde el gobierno de Misiones creo que están fomentando esto. El tema del aprendizaje en robótica, la innovación, sobre todo la autocrisa del conocimiento que ellos tanto nombran. Y bueno, creo que es excelente para los chicos porque se motivan, tienen ganas de aprender, tienen ganas de hacer su robot, aprender de robótica y bueno, sobre todo también le puede facilitar el día de mañana la salida laboral o en cualquier lugar donde se necesiten ese tipo de contenidos porque la programación ahora es casi la matemática de antes. Claro. Sebastián, pero ¿qué trabajos llevan? ¿Qué trabajos presentan y comparten los chicos? Ah, bueno, nosotros vinimos a... hay diferentes categorías. Nosotros competimos, competimos en uno de los deportes que es competencia de fútbol de robots. Hay competencia de velocistas, hay competencia de sumo, mini sumo, amateur y pro. Y laberinto, bueno, y después están todos los trabajos de innovación que esos sí son trabajos ya hechos para, por ejemplo, huertas y cosas que no se mueven sino que están automatizadas, por ejemplo. Nosotros competimos con fútbol de robots. ¿Cuántos chicos participan? Por parte de la escuela, ¿no? ¿Cuántos van? Por parte de la escuela el equipo está conformado, ¿qué vinieron? Cuatro. Cuatro. Y escuelas, si tiene el dato, ¿no? ¿Cuántas escuelas participan? La Copa de Robótica está hecha para los espacios makers. Sí. Los espacios makers, hay algunas escuelas que tienen espacios makers que no son, sería que son puestos por el mismo colegio, que no son de la escuela de robótica y son menos en la cantidad de escuelas que participan. Son más los espacios makers municipales, por ejemplo, que participan. Bien. ¿Y después de esta instancia, qué es lo que viene? Son cinco instancias, donde se suman puntos y la instancia final se hace en posada. Bien. Esta es la segunda fecha, entonces faltan tres más. Sí, esta es la segunda. Todas las fechas se suman puntos, según cómo uno se va posicionando y los partidos que se van ganando. Se van sumando puntos para la fecha final, que sería, bueno, la última y ahí se dirige el ganador de todas las fechas, por la sumatoria de todas. Bien. ¿Y ese ganador qué es lo que gana? Sería primero un título. Todas las fechas tienen un ganador con un trofeo. Sí. Y, bueno, medallas, las menciones. Y, bueno, sobre todo el campeón provincial. Es el título de campeón provincial. Claro. No hay nada en particular, por decir así, no sé, algo material. Sí. Sino que el título de campeón provincial y la posibilidad también de competir en otros niveles. No hay nada en particular, por decir así, no hay nada en particular.